La trayectoria del Ajo-Bones es una trayectoria larga, se remonta a muchos años atrás, se remonta al impulso que sobre todo los gobiernos o los estados denominados desarrollados europeos básicamente impulsaron procesos de financiamiento al mundo subdesarrollado entre los que estaba Latinoamérica. Y pues decidieron inyectar recursos económicos a zonas rurales. Eso a nivel mundial, a nivel latinoamericano y por supuesto fue una de las razones por las que Girón entró en esos procesos. Y nosotros hemos hecho una, diríamos, hemos trazado una línea de tiempo histórico del tema de Copro-Girón y antes se llamó Cooperativa Señor de Girón, algo así. Tiene una larguísima historia que lo vincula al distinguido alcalde hoy, en su momento sacerdote de la provincia de, digamos, el Cantón Girón, y a sus sentidos, sus afanes de querer llevar un poco de zonas y de desarrollo a su pueblo. Entonces ahí lo que nosotros hemos encontrado es una intervención permanente de varias instituciones financieras, comenzando por la cooperación internacional, pro-local, la Curia Arquidiocesana, Ayangol y la cooperativa Señor de Girón. El afán de familias muy reconocidas de Girón en el esfuerzo de levantar un proceso diferente, pero en ese proceso fueron fallando varias cosas, varios compromisos. Seguramente son muchos años de esto, hasta el relato que tenemos de manera testimonial ya y oral, porque la oralidad entra ya como una prueba de, una prueba incluso, incluso judicial, si fuera el caso. Sabemos ese proceso, sabemos los actores sociales que estuvieron en ese momento, sabemos que estuvo en juego en ese momento, porque nos toca saber, nosotros somos una nueva administración y tenemos que observar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho en esa institución. Nos ha preocupado enormemente dos cosas. Uno, Copro Girón no tiene registro legal, es como una cooperativa fantasma y nosotros sabemos el duro sufrimiento que ha pasado todos los campesinos gironeses y las personas que en condición de migrantes le pusieron mucho afán a este proceso. El otro elemento que nos hemos encontrado de una manera sorpresiva también saber que las dos inyecciones de capital que se hicieron, por lo menos las documentadas, las que nosotras tenemos, que hizo la Prefectura a la Jogones, fue hecho sin el consentimiento y sin la consulta necesaria, o al revés, sin la consulta necesaria y el consentimiento del nuevo Consejo Provincial. Elementos que debieron haber sido observados para que haya una legitimidad en la entrega de recursos. Documentalmente eso no existe, nunca se lo hizo además, si es que no existen documentos no se lo hizo y ahí tenemos fuertes problemas, dos fuertes problemas. Uno, tenemos un socio, voy a decirlo así, no es que lo desconozca la presencia de nuestros socios, socios fantasmas legalmente, no existen. Y por otro lado, como se inyectó capitales en la época Carrasco y en la época Pérez Huertambel sin el consentimiento del Honorable Consejo Provincial. Esto hasta el día en que nos llegó la notificación de intervención de la Contraloría General del Estado en la Jogones. Y pues eso nos ha obligado a disminuir el ritmo de trabajo, a observar el trabajo, porque incluso la intención era ver si podíamos hacer informes conjuntos, pero ya los, por lo menos las abogadas del gobierno provincial de la SUAE, nos han dicho que eso no es posible, jurídicamente no está permitido. Así que lo que hemos hecho es ralentizar o bajar el ritmo de trabajo y ahí vamos a esperar la decisión que tome la Contraloría General del Estado para saber cómo reencausamos, cómo redireccionamos o qué decisión hay que tomar finalmente en relación a las jubones. Hemos estado preocupados por esto, tenemos una seria preocupación por el tema de la leche. La leche es un problema gravísimo y serio en la SUAE y por eso mismo nos hemos buscado, nos hemos sentado a conversar, hemos barajado algunas posibilidades y como usted bien dice, esto tiene casi ya una década y quizás hasta más que una década de este problema. Nosotros estamos dos meses y tenemos que observar y esperar la decisión de la Contraloría General del Estado, Zonal 7, para ver qué direccionamiento le damos, porque eso es lo que nos obliga a la ley en este momento. ¿Cuál es nuestro compromiso? Poner en el Consejo Provincial, y eso lo hemos dicho, en el Consejo Provincial de la SUAE, la trayectoria histórica de conformación de las jubones, los momentos de dificultad que tuvieron, las alianzas que tuvieron, los montos de capital inyectados ahí, incluidos de Angola. Entonces, todos esos son relatos que necesitamos, por lo menos yo lo conocía, que la ciudadanía lo conozca, que el Consejo lo conozca. Y sobre esa información amplia, clara, poder tomar una decisión firme.